Hola! Vamos a jugar a BPM, balas por minuto, bulls por minuto, que más da? Lo importante es que es un juego que llevaba queriendo jugar hace tiempo la verdad, pero no sé por qué no lo jugué, igual que muchos otros que tengo ahí en la lista de Steam y nunca juego, pero la música seguramente estará un poco más alta que otras veces, pero la música es importante en este juego. Es un juego de ritmo junto con Shooter, estilo un poco roguelite, así que vamos para allá, pero somos un ángel creo y tenemos que matar demonios o al revés, al ritmo de la música, y todo hay que hacerlo al ritmo de la música, recargar, disparar, no sé qué más y hay ventajas aleatorias. Espero que el sonido no esté demasiado alto para vuestros frágiles oídos, pero lo he subido un poco más que normalmente, espero que aún así no debería estar muy mal. A lo que íbamos, no sé si le dedicaré muchísimo tiempo, es la primera vez que voy a jugar, estoy jugando con teclado y ratón, o sea que a lo mejor la cámara está un poco demasiado cerca, pero es que me tengo que poner más cerca de la pantalla. Distintos personajes que definitivamente no tengo, maravilloso. Es un poco Creed of the Necromancer pero en FPS. Se me dan bien los juegos de ritmo, se me dan bien los juegos de disparos, pero se me dan bien los juegos de ritmo y luego el Creed of the Necromancer no hice ni el puñetero huevo. Pensaría que es una cosa que a lo mejor debería dárseme bien, pero no, oye la música. Lo voy a poner fácil para empezar, luego ya veremos. No he jugado nunca, así que seguramente... hay multiplicación de puntuación por mantener el ritmo y eso. Seguramente lo haga como el culo, porque se me dan bien los juegos de ritmo, se me dan bien X, pero cuando junto las dos cosas... no. Ok. Ah, tengo un esquive barra empuje con el típico botón de correr. Podemos saltar. Doble salto inclusive. Mierda, tengo contador de balas, estaba practicando el ritmo. Noooo. Vámonos. Hay que darle dos veces a recargar. Espérate un momento. Abajo sigo teniendo 8 y 8. Siento que la música va a estar demasiado fuerte. Quiero que se oiga, pero tampoco quiero que sea súper, súper, súper fuerte. La música está bien. Hostia, es que para mí lo oigo muy fuerte, pero también tengo puesto que se nivele, entonces... Vale, lo voy a dejar un poquito más subido. Pero a lo mejor no hablo mucho por las cosas de este juego. Ah, mierda, dios, si no sigo el ritmo literalmente no puedo atacar. Tengo que pillar el ritmo. La pantalla vibra con el tiempo. No tengo que fijarme en el medio. No, tengo balas. Ah, una cosa, perdonad, tengo conectado un mando ahora mismo. Y cada vez que disparo alguien vibra. Y se va a caer de la mesa. No se ha visto. Pero también hay tonos y medios tonos. Puedo utilizar los medios tonos para disparar también. Y hacerlo más rápido. Podría hacerlo así. Y así voy el doble de rápido. Esto que es salud. Tengo salud. No me han disparado. O sea, disparar y disparo mal, pero esquivo las balas más o menos. Sí, loco. Me quita vida para darme monedas. Ok. Pero no pasa nada porque tenemos vida. Tenemos vida. No hay nada más. Vámonos. Hay un mapa aquí arriba. Estoy volviendo, ¿a que sí? ¡No! Me hace falta una llave que no tengo. También tengo que esquivar siguiendo el ritmo. No puedo espamearlo. Vale. Vale. Eso sí que va a costar un poquito más, pero vale. ¿Dónde me dan estas llaves? Quiero eso. También me hacía falta una llave, me parece. O sea, que me han sacrificado para nada. Me ha parecido ver el símbolo de Jack. Si le pillas el ritmo, mola. Luego imagino que siguientes niveles tienen distintas músicas y eso. Más dinero es más mejor, supongo. Que todavía no tenemos nada para gastárnoslo. Me esperaba un tutorial. ¿Qué? 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 ¿Me ha dado para elegir o me ha subido algo? Tal vez que... Puede que haya un tutorial que me haya saltado al... Cuando inicias el juego, la verdad es que te hacen... Te hacen sincronizar tu monitor, el refresco de tu monitor, la típica prueba del ritmo y todo eso... Con el juego, pero... ¡Hola! Pájaro gigante, ¿puedo montarme encima tuyo? Aunque tiene un cofre encima. 50 puntos de vida por... ¿Un salero? No, espera. Esto me recupera 50 puntos de vida y cuesta 4 monedas. ¿Dónde están mis monedas? No estoy delante de nada en la interfaz, ¿verdad? Vale, que no lo he comprobado. Tengo 7 monedas, abajo. Es un chocobo, es... Es un pollo... Pollo barra... Periquito. Es un periquito, seguro. Angelical, pero bueno, sí. Eh... ¿Queremos esa vida? La verdad es que no. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Aunque... Eventualmente habrá jefes y cosas y eso. Pero en principio es nada más que tienes vida para mí. No tendría ninguna llave esa tienda, ¿eh? Hay muchas cosas semi-transparentes que no sé cómo... Desbloquearlas. ¡Ea! A lo mejor cuanto más compres, más cosas tienes. O a lo mejor en distintos ciclos... Todos estos Robelights que la verdad no es un género que me encante. A lo mejor por eso no se me dan bien. Seguramente sea por eso. Es psicológico. Ahí hay alguien. Ahí arriba hay alguien. Eso es algo. Lo que pasa es que a lo mejor... Necesito un personaje que pueda saltar más para llegar hasta ahí arriba. Puedo hacer parkour de alguna forma. Eso es algo. Eso es definitivamente algo. Dice Daniels es técnicamente un roguelite. Puede ser, joder. Me encanta el sonido de la recarga. Se oye un poquito flojo, pero macho queda bien si lo haces en buen ritmo. Atacar, recargar, atacar, recargar. Espero que eso recupere solamente 25 de salud y no esté desperdiciando cada vez que lo cojo. Más daño es más mejor. Ahora, cada vez que... Consigo una mejora... Espérate minimapa. Eso es un jefe. Y esto es un desafío. Lo pone ahí. ¿Qué tipo de desafío? Detrás mío no vale. Ok, es desafiante. No, las calaveras que van a por ti como en el Doom. No, eso era lo peor. Las almas errantes. Me he subido el daño y aún así la gente resiste múltiples hostias. Estoy muerto. Creo que esa aguanta el tiempo que sea o algo así. No, he perdido el ritmo completamente. Mira que la música está alta para ayudarte y todo eso. Las ayudas visuales que meten, pero no es suficiente para mí. Ha muerto por una mosca. Y he muerto de verdad. No he muerto el desafío. Digo, a lo mejor... El desafío va aparte. Ostias... Eso es malo. Vale, según en el minimapa... Tenemos un herrero. Que seguramente no entré antes. Tengo que hacer el tutorial. Tiene que haber algún tutorial. Buen perro... Toro... Dinosaurio. Robótico. No tengo monedas. Porque claro, la partida anterior... He perdido mis monedas. Debería ver si hay algún tutorial antes de aventurarme a liar la parda... No se ha visto. No se ha visto. Estamos empezando ahora definitivamente. Pero... Yo no veo tutorial por aquí. Lo podría poner en práctica, pero práctica no sé qué es. Desafíos va a ser que no. Ok... No se ha visto, pero esperaba que no se te explicaran. Pues esto es una mejora. Hace esto... No sé. No sé qué esperaba, la verdad. Vale, esta es la buena. Esta es 100% la buena. No veo de qué forma no podría ser esta la buena. Pero a ver si conseguimos algún otro arma que no sea la pistola. Tener que recargar dos veces es una cosa que no me acostumbré a ver. Venga, ¿me ha atacado o qué ha sido? Creo que he fallado simplemente un disparo. No necesitamos esa vida. No veo por las paredes nada raro que me suba. Nada... Tantas llaves, tantas llaves que no tengo. Cuando consiga cinco monedas, que no cuesta mucho... Voy a recargar mucho más comúnmente a lo mejor de lo que haga falta, pero... Así no me quedo sin balas. Simplemente pillo la costumbre y de vez en cuando al ritmo le meto alguna recarga de forma completamente aleatoria. Ahí ya está, oye. No estoy siguiendo bien el ritmo, pero... Ventajas. Aumentame la suerte. Sí, ¿por qué no? Pero tengo seis monedas. Puedo volver al herrero, por cierto. Creo que el jefe va a estar aquí. En el minimapa es bastante descalado, pero bueno. Ya digo, a lo mejor no le dedico mucho tiempo, pero es una primera toma de contacto con el juego. Así además hacemos cosas un poco distintas en el canal. He abierto un canal secundario para añadir variedad y sin embargo ahora en el canal secundario nada más que estoy haciendo todo el rato lo mismo. Y estoy haciendo cosas diferentes en el canal principal. ¿Qué demonios haces? Disparas desde lejos y no te estaba prestando cero de atención. ¿Demasiado lejos es que estoy haciendo el click demasiado lejos del punto del ritmo? ¿O es que este arma tiene un alcance limitado? Una llave, gracias a Dios. Pero yo quería ir al herrero con todo esto. A ver, ¿qué es esta pistola que tienes aquí? Y... ¿No es lo mismo que ya tengo? No, es distinta. Es una mejora, creo. Mira cómo baila. Solo tiene cuatro balas. Un momento. Y hay que recargar tres veces. Espero que sea mejor. Creo que estábamos por aquí, ¿no? No, 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 no. Aquí entre porque sí. Vale. Parece que es explosivo. ¿Qué me...? ¿Qué me ha matado? ¡Ah! Ataques rastreadores. Sprintan en el momento justo para evitarlos. Ni me he dado cuenta que me estaban disparando, no te voy a mentir. Así que... ¿Tengo que esquivar más? Por ahora me estaba valiendo, simplemente... Moviéndome lateralmente, lo típico. En otras palabras. No sé quién me mata, no me doy cuenta de las cosas. También los gráficos, así como tienen efectos tan así distorsionados, tan raros, no es súper mega claro. Esta vez no tengo herrero cerca. Es aleatorio. Pero esto es algo. ¡La tienda del pollico! No tengo dineros, pero... Debo recordar la tienda del pollo por si me quedo con poca vida, claro, y esas cosas. Tengo que hacerme al ritmo, tengo que interiorizarlo un poco más. ¡Precisión! No sabía que era una estadística que tuviéramos. ¡Es una cabeza! En el suelo. Digo, la piedra esta porque tiene un halo. Jefe por ahí. Juegos de azar, vamos. A por los dados. Tira una moneda. No tengo moneda. No he ganado ninguna moneda. La he gastado. Luego vuelvo. Qué mal apunto, señora. Mejoraría que está esto donde debería estar. Que cuando fallas alguna vez el combo. Se vuelve a la pantalla roja. Me parece que me han hecho daño. No, no sé sprintar al ritmo. No puedo llegar a los sitios que le den. El juego de azar. Quiero ver qué hace. Más suerte al superar un nivel. ¿Qué hace la suerte? Quién sabe, pero me han dado una pieza de armadura. Y abajo tenemos... Por allí. Cuatro piezas de armadura. Al lado de la vida. ¿Que qué hace? Pues no lo sé. Pero vamos a continuar por aquí. A lo mejor esto me ayudará a estar esquivando todo el rato. Esto no es demasiado exagerado, ¿verdad? Intentar esquivar en todo... En cada pulsación de... No sé qué estoy haciendo. Ayudaría también nuevas armas. Quiero armas nuevas. Y quiero hacer parkour. Mierda. Seguramente se pueda llegar. Pero es que ahí arriba parece que hay algo. Sin embargo, una vez que llego ahí no sé cómo llegar hasta ahí. A lo mejor hay un personaje que salta más alto. Y tiene rutas alternativas. ¿Quieres monedas? Que si quiero... Luego nunca las gasto, pero vale. Me parece que es importante. ¡Oh! Qué interesante. Llave tenemos. Más suerte. Sigo sin saber qué hace la suerte, pero creo que la hemos mejorado ya dos veces. Más el escudo. O sea, la armadura. Tenemos mucha suerte, pero poca vida. Podría volver a la tienda, que tengo nada más que la mitad de la vida y no quiero jugármela esta vez. Quiero avanzar un poco. Quiero llegar a ver al jefe. Claro que siempre podía haber entrado antes. Pero... Se supone que en este tipo de juegos necesitas... Cuatro monedas. Bueno, vale. La coña es conseguir ventajas para no ir aquí en pelota a picar al jefe. Que no sé si hemos venido por aquí, por cierto. No puedo saltar a esos por encima. Pues tenemos un problema. Pero cuando me dan posibilidad de salto digo, pues... Voy a intentar esquivar muchos enemigos saltándolos y a lo mejor no es la idea más inteligente del universo. ¿Qué haces tú? ¿De dónde has salido? He perdido solamente un toque de vida, no es para tanto. A ti te he visto brillar. No tengo llaves. Todo el mundo quiere mis llaves. ¿El combo de arriba a la derecha para qué sirve? Para que te den puntos, creo. ¡Eh, herrero! Tengo dinero. Ok, ¿ves? Ahora estás hablando mi idioma. Algo que no es una pistola. ¿Solamente puedo tener un arma a la vez? Qué curioso. Y dos para recargar. No hace falta tres veces. Imagino que luego podremos aumentar las ranuras de cosas que nos den. Incluso mejorar las armas. Vamos con un fusil. Esto es mejor. Una pistolita. Eh... Hay un desafío. Antes fracasamos vilmente al hacerlo, pero seguro que dan algo bueno. Ni siquiera tengo toda la vida llena. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La sala no es mega grande. Tío. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Solo tengo tres disparos. No hay nada. se me hace super raro tener que darle dos veces al botón de recargar para recargar las armas también te dan mejores recompensas si haces las salas sin voy a tener que ir a la tienda otra vez o sea que esta recompensa de 1 de oro aunque los enemigos manda oro también no ha merecido la pena nada en absoluto te dan más recompensas si haces las salas sin que te den en primer lugar y sin perder el ritmo nunca sin perder el combo por eso creo que te dan mejores recompensas las salas si tienes más multiplicador la tienda está aquí y me resulta complicado todavía vamos con la mitad de la vida al jefe que es lo peor que puede pasar no tenemos que entrar a esa sala de desafío pero para nada aún queda una sala sin explorar voy a verla pero me gustaría ver algún tipo diferente de nivel tengo que pillar el ritmo a las cosas espera no aquí sí que viene es aquí donde no he venido son siete disparos en realidad y he perdido el combo a la hora de recargar y a la hora de ir a la hora de todo por eso me pone superado normal creo que es superado bueno si sigues el ritmo superado perfecto si sigues el ritmo y no te toca o algo así no me pidas llave que no tengo imagino que esto te quitará vida si lo intentas atravesar pero estamos hemos venido a jugar no me quita veinticinco de vida me quita menos y aún así me pide llave para que has entrado tienes que haber te imaginado que iba a costar llave también me lo había imaginado pero aún así pierdes al salir y al entrar sí que pierdes veinticinco de vida entonces vamos al jefe con un solo toque que es lo peor que puede pasar por qué me piden tantas llaves si sigues bien el combo si no pierdes el ritmo te dan llaves los enemigos normales o algo así también por en cuyo caso es súper mega crítico voy a morir muy fuerte contra el jefe pero vamos lo tengo claro pero estará de prueba qué estás haciendo esquiva en el momento justo ah ok ahora lo sé ups mi pistolita me pregunto cómo se desbloquearán nuevos personajes que empiecen con otras armas seguramente sería bueno el pollo tiene vida de nuevo nada más no sé cómo se desbloquearán cosas porque usualmente en estos juegos tiene que haber alguna forma de que tu progreso en tus fracasos te compren ventajas permanentes para en el futuro no fracasar tanto superaba perfecto no he fallado el ritmo no hemos hecho cosas vale pues hay que mantener el ritmo sabes que no desafío el desafío es demasiado complicado siempre acabo perdiendo vida en el desafío no es momento de desafío quiero hacer una partida decente no brilles en amarillo pantalla cuando hago algo bien que pienso que he hecho algo mal joder el área al que le puedes disparar ese bicho es más pequeño de lo que parece ya perdió ya perdió el ritmo completamente que cojones que susto con lo grande que es ese bicho le tienes que disparar justico a la cabeza o nada tengo la tentación de entrar al jefe directo la verdad porque me ha dado precisión guay porque al fin y al cabo tengo toda la vida cuanto más avanzo más pierdo una armadura tengo 25 días más aunque parece temporal pero vale pero vale vamos por arriba no le pillo el ritmo oh tengo patines de movimiento lateral ahora si que puedo hacer como en el doom que era más eficiente moverse en diagonal que moverse para adelante aunque a lo mejor también me sube la velocidad para adelante pero si pone movimiento lateral a lo mejor me mejora el esquive puede que me recargue más rápido el esquive no lo sé eh pero he perdido no no he perdido mi vida temporal gasto la llave ya he gastado la llave así que nada vamos aquí superado bueno no sé en qué fallado esta vez más alcance es más mejor alcance de qué además es rojo corre más sigue teniendo las mismas balas a ver si mantengo el ritmo hostia este arma revienta no voy a gastar esto ahora mismo me quedo la llave a ver si aparece la sala esa con el super mega cofre ese super guay pero ahora no va a aparecer ni de coña esta partida podemos hacer cosas tengo un arma definitivamente mejor que en la otra voy a por el jefe no voy a hacer el desafío es tontería es tontería sin embargo no he visitado al herrero podría visitar me oriento super bien yo al herrero vamos a visitar al herrero a lo mejor llegas al cofre asaltando que parece que te impulsas más no lo sé esto es una escopeta pero es que este arma es roja claramente creo que tiene elemento de fuego quito más vida casi seguro y esto puede o puede que no sea explosivo 15 monedas la madre el pavo pero es que me encantan las escopetas sorpréndeme tengo que hacer doble click un click para disparar otro click para recargar para hacer el kick uff y triple y tres veces para recargar pero bueno esto debería quitar buena vida es una escopeta si no te puedes fiar es una escopeta en un juego de disparos a donde hemos llegado esto ya lo hice vamos a por el jefe cada arma tiene su alcance máximo a lo mejor por eso la pistola me decía que estaba muy lejos eso es lo que no entiendo ese ataque ah tu padre no me ha dado ahora si me ha dado dios cuando me ha quitado todo esto no se como voy a luchar contra este jefe salta para geor se ataca hacia el suelo si es que no le veo hacer las animaciones es que no me entero del jefe de lo que hace ahí está el problema seguramente la otra arma que tenía su mejora de fuego parecía mejor pero quería probar la escopeta no está mal pero no es un bol de especial esto es nuevo esto es nuevo la biblioteca el cursor tiene una dirección no sé qué queréis decir el cursor me decía hacia donde tengo que esquivar o saltar no me fijo en el cursor honestamente estoy siguiendo la música es que el cursor este se me hace raro seguir las flechas que vienen hacia adentro me tendré que acostumbrar entonces literalmente no me estoy fijando realmente en el cursor por eso fallo tanto porque me estoy fijando de la música y de el ritmo visual o sea se me hace más fácil hacerlo por el oído que por la ayuda visual entonces no le estoy haciendo caso a la ayuda visual por eso seguramente esté fallando es que cuesta moverlo seguir intentar apuntar seguir donde está el ah que tengo la recarga ya hecha la dirección del enemigo todo eso y mirar al centro no sé no estoy mirando realmente ese dibujo cuando tengamos una llave quiero ir a la biblioteca la biblioteca parece interesante de hecho hay muchas cosas que parecen interesantes en esta partida hola bicho oh dios ¿puedo dispararle? ¿para qué quieres una moneda exactamente? creo que puedes guardar monedas de una partida a otra siempre que aparezca el banco de forma aleatoria imagino que se lo das a este y lo recibes en otra partida posterior con estos vamos a ver no si es que no tengo monedas para hacer el azar tampoco que nada más que cosas que piden mi querido dinero que no tengo cofre cofre es perfecto porfa cofre no tengo llaves no tengo monedas no salen enemigos que me den dinero ni me den llaves entonces no podemos hacer nada sigue habiendo cofres en las ventanas que nunca puedo llegar para empezar y después tampoco puedo comprar porque piden llaves que sigo sin tener mierda estaba mirando esto es algo esto tiene que ser algo bolsa de monedas sacrificando vida mira si sabes que si puedo guardar las monedas en el banco y ya está y suicidarme como los locos y en la próxima partida a lo mejor tengo más monedas gratis aunque realmente lo que quiero es una llave dime azar oh aumento de habilidad que habilidad no se si el shift lo hago más rápido vamos a comprobar esto toma una moneda uno vale ahora si ha funcionado como debería podría sacar dos monedas en cualquier partida sucesiva la verdad es que lo malo de estos juegos es que o juegas mucho 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 a los roguelikes de estos del estilo para aprenderte que hace cada cosa porque la mayoría de ellos parece que no son super claros en lo que hacen las habilidades ni nada la primera vez tienes que irte aprendiendo las cosas por prueba y error y a lo mejor no tengo la paciencia para eso ya porque has subido la suerte y que hace la suerte que hace la habilidad yo que si daño y todo eso pues fácil de imaginar pero alcance también es más o menos fácil de imaginar pero hay otras habilidades que digo no sé lo que tú otra vez que tienes más vida que la hostia macho tiene disparos lentos y un disparo que es rápido y no me doy cuenta puedes disparar a través de esto no verdad no deberías si puede si puede si quiero superar el primer nivel quiero superar el primer jefe no pido más este principio es distinto vamos no hay que tener miedo vamos a lo loco y ya está más dinero más mejor más suerte sí por qué no y pillar el ritmo eso es sacrificar vida para dinero y esto es dinero y esto es más dinero va de todo el dinero que es lo peor que puede pasar tengo dinero para el herrero a casco porro dame cosas no sé cuándo desbloquea esta segunda harnura pero es mi arma de fuego de antes quince ya sabía yo que tenía que ser cheta y esto es la misma pistola que ya tengo a mí no me engañas no es un poco distinta me da igual es otra pistola tío paso de pistolas cinco monedas y vuelvo pero tengo el combo por cuatro y esta vez quiero vengarme hijo de puta cabrón ok aunque esquive realmente no soy invulnerable durante el esquive simplemente me muevo más rápido bueno es saberlo pero aún me duele once monedas el revólver es dios si me parece muy bien pero quiero el fusil ese que parecía cheto pero no sé yo si esta partida ya está condenada no pasa nada no pasa nada uh dos llaves y catorce monedas que demonios porque no me pueden dar esto en las otras partidas que iba con más vida con 125 de vida inclusive ¿sabes por qué? por el puñetero combo que estoy haciendo ahora por eso me están regalando de todo hacemos el desafío nos hemos vuelto locos eh que es lo peor tengo dos tengo de todo ahora sí que podría desbloquear cosas pero voy a jugármelo todo en esta sala que se me da como el culo ¿cómo que falla el ritmo tío? si lo he estado haciendo puta madre ese mosquito de ahí atrás me va a buscar un problema ya lo verás esta vez en la sala el desafío ha aparecido menos gente nooo mi combo casi me meto yo en el ataque porque soy una persona inteligente ¿por qué no puedo apuntar a ese bicho? me has jodido todo el combo te vas a cagar te acabo en la renfe no sé apuntar ese mosquito es invencible esa sala superada tienes para comprar su fusil ya lo sé sin embargo no he perdido vida aquí ¿quieres que no? puede que me haya hecho un poquito más al ritmo de la pistola es por el rango ah porras yo estoy diciendo joder no le doy no le doy como me esquiva el mamón es momento de comprar muchas cosas y si puede ser algún cofre también tengo dos llaves a ti te he usado ya no sé muy poca vida pero probemos dame esto para empezar gracias tengo que practicar vamos a ver vamos a ver vamos a ver oye no había una sala que había cofres que podía coger con llaves ¿qué ha pasado con esa sala? ¿me la he saltado? como esta no recargué antes adiós combo adiós combo algún día me están dando un montón de dinero quieras que no vale quiero guardarme una llave por si aparece el super mega cofre del infierno super guay así que izquierda medio derecha ¿cuál os gusta más? pues al centro y para adentro hijo de que susto mamá o sea que encima puede haber enemigos gracias buen trabajo buena elección culpa vuestra no hay no hay super cofre detrás de este cofre me da igual ya tengo miedo a los cofres botas contuentes remato a los enemigos con poca salud tengo que saltar encima a los super mario de los enemigos si me parece a mi que no no va a ocurrir hemos cogido básicamente los dos mejores cofres en existencia estoy seguro de ello dame salud gracias adiós pollo buen pollo no hay nada secreto en estas salas ¿verdad? hijo de perra espérate estoy seguro que me puedo subir al pollo y luego por consiguiente ahí arriba se mueve demasiado hay algún personaje hay alguna mejora que te deje saltar más alto evidentemente porque ahí arriba hay algo seguramente es una cosa para otro personaje pero su personaje tiene que estar cheto entonces hay muchas cosas fuera de mi alcance hace falta recargar a veces para tener balas y eso mira esos son los cofres que decía yo no sé en qué sala estaban ahora me das vida veste a la mierda y el jefe está aquí el palacio está está explorado y aún así no tengo ninguna confianza no me fijo en hacia qué lado tengo que esquivar ahora tengo más DPS que antes seguro no puedo usar el pilar para defenderme vale ya he visto lo que decíais tengo que disparar eso dios no estoy siguiendo el ritmo pero para nada esquivar hacia adelante he visto ya hacia dónde quieren que esquive y aún así las ayudas del suelo también ayudan pero no me estaba fijando en el ritmo antes qué lástima esta podría haber sido la buena esta podría haber sido 100% la buena pero recargar y esquivar muchos botones hay ahí para jugársela luego vamos luego probo el revólver si me lo vuelven a vender en la tienda claro quién quiere combo pudiendo tener no combo estatua alcance la verdad es que el alcance ayuda aparte tengo que volver a la sala esta a dejarme otro dinero así que por qué no invirtamos en el futuro más vida máxima definitivamente vamos seguramente esto sería más fácil si intentara ir a a cada tiempo pero siempre intento ir a los medios tiempos y entonces a lo mejor ahí es cuando la intento cagar o sea cuando la consigo cagar una llave merce la pena siempre ahora no tengo dinero para armas un fusil de largo alcance y la pistola esta que la verdad es que no me convenció dios por qué cuesta todo tan caro por qué soy tan pobre pero compraré fusil que no lo hemos visto aún siempre estoy demasiado lejos de los enemigos me parece a mí blindaje blindaje me quitarán menos vida y tengo 125 de vida máxima esta podría ser la partida siempre que consiga curarme vamos quiero salir del primer mundo un poco de vida también estaría chulo ¿sabes qué es eso? eso es una mejora es una mejora del estilo las que están por aquí por las paredes en las que puedo invertir yo creo más suerte sí, por qué no pero solamente son accesibles para el personaje este que puede saltar más alto o volar por lo visto dicen el jefe está ahí mi llave la puedo gastar aquí los enemigos mueren con el paso del tiempo incluido el jefe madre mía si solamente tuviera vida si solamente estuviera la tienda normal por aquí esta sería la partida definitivamente estas ventajas parecen buenas tengo cuatro dineros hay que invertir en nuestra salud oh oh ¿cuándo has mejorado la tienda, pollo? y te digo más ¿cuándo has puesto estas plataformas tan claramente descaradas para plataformear? si solamente aún así llegara un poquito más alto quiero la vida decía que quería la vida necesito la vida no es que la quiera cuanto más compro más cosas tendrá supongo y ya está eso es todo eso es todo eso es todo amigos y a lo mejor la tienda acaba teniendo escaleras para subir ahí arriba ¿sabes? por sí mismo sin tener que volar o algo así vale no puedo llegar ahí arriba pero puedo subirme encima del pájaro pájaro mierda me he pasado está claro que se puede mierda me da igual todo lo demás me da igual el jefe yo quiero uy no me eches pájaro rebotas rebotas no te puedes quedar encima me faltan 25 de vida y comprar un arma que al final no voy a tener dinero para ella y está todo recorrido tenemos que ir al jefe así como estamos nunca llegamos a visitar espérate no no he visitado el desafío casi me meto dentro del ataque como una persona inteligente esta vez centrémonos en el mosquito el mosquito es la clave si no luego me esquivará todos los ataques podría haber sido mejor pero no está tan mal esa vida me hacía falta tenemos dos cosas tenemos jefe tenemos historias vamos a morir pero esta vez se esquivará al jefe y por ser quiero decir intuyo más o menos puede mi arma es lo más básico del mundo que es lo peor que puede pasar hola otra vez no vale esconderse no me puedo alejar no me puedo alejar mucho con este arma y esos peligros porque ha cambiado la música y según disparaba yo que ha pasado gracias por la llave porque esta vez lo he matado tan fácil más cargadores más mejor no me entusiasma este arma pero solamente una bala más en el cargador tampoco jo tío bueno vale porque ni siquiera ha llegado a hacer el ataque que me costa esquivar no entiendo debe ser las botas lo han matado las botas debe ser que se ha quedado en modo débil también creo que cuando le he explotado los explosivos le han explotado en la cara y le he hecho daño de esa forma porque me ha tirado unos proyectiles antes que llegaran explosivos claramente otras palabras no sé que he hecho ni por qué oh dios todavía queda un huevo de Asgard y luego creo que hay más mundos no o sea estoy seguro lo sé pero no lo he llegado a ver pájaro oh la música ha cambiado que ya era hora quería avanzar de mundo nada más que para cambiar la música porque ya quieras que no se repetía oh espérate si solo tuviera dinero multiplicador de velocidad eso está roto y lo quiero tampoco me importaría un arma mejor pero vale quiero 7 de dinero quiero eso quiero más velocidad es más mejor ahora que tenía más defensa y más vida le he hecho un perfecto al jefe no lo entiendo si lo que no tenía yo era daño me quedo atascado las botas están chetas las botas están chetas uno de los murciélagos se ha muerto simplemente porque sí las botas están muy 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 chetas y quiero y quiero la velocidad ¿sabes qué? no voy a atacar vamos a quedarnos por aquí dando vueltas como un mamarracho esto está roto esto está roto estas botas están muy muy pero que muy chetas voy a por mi casco además a ver si completamos la armadura aunque hagamos una cosa sin sentido que no es del mismo set no hace falta ni luchar opción pacifista el jefe también le ha tenido que doler las puñeteras botas esto es ridículo así mejor ¿sabes? más velocidad mejor sabré moverme en el mapeado más doom y más doom siempre es más mejor no he ido por aquí nunca oh no ¿qué es eso de ahí? ¿eso está invocando enemigos y tendré que destruirlo? ¿se destruirá también solamente con la influencia de mis botas? ¿puedo farmear dinero infinito aquí simplemente dando vueltas como un mamarracho? no sé yo si mis botas están funcionando ¿sabes? yo no veo a la gente morirse qué cosa más absurda creo que he gastado una llave más suerte al superar el nivel he pensado que no eso sustituye a mi casco mi casco es Jesucristo mira cómo corro esto es muy triste creo que no me están dando recompensa a los enemigos a lo mejor porque no los estoy matando ¿qué más da? vamos al desafío ¡wiii! por dios la he liado parda la he liado parda de todas formas la gente se morirá por su cuenta me pudo ahí he empezado disparando completamente fuera de tiempo sigo sin fijarme realmente en el icono de ayuda la verdad y eso no es bueno pero ea tenemos dinero si solamente estuviera el herrero por algún lado no me jodas hay que mantener pulsar el botón de esprintar para esprintar de verdad no para esquivar lo malo es que no puedes esprintar hacia atrás ni hacia los lados para esquivar es esprintar hacia adelante tal vez no es la mejor idea de todas formas me tengo que hacer al nuevo ritmo de la partida ahora estoy con el ritmo de la primera partida es distinto ritmo tenemos al jefe ya aquí ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿cómo de egoísta puedo ser? bastante por nada de monedas puedo comprar 25 de vida no pasa nada ¿de qué forma de deslizarse es esa? qué inquietante no voy a hacer ningún superado perfecto porque ahora estoy disparando para que no sea simplemente un espectáculo audiovisual sin ningún tipo de de interacción por mi parte más daños y gracias ¿puedo elegir? ¿ir a la biblioteca que no sé lo que hay? si no recuerdo mal puede darle a la palanca de desafío hasta tres veces eso no lo sabía yo es que como ya digo no lo explican en ningún lado no hay tutorial ¿puedo ir a la biblioteca o puedo ir al cofre? el cofre podría ser cualquier cosa pero a la biblioteca no hemos ido todavía quiero abrir esta misteriosa puerta proyectil de escarcha congelados enemigos por un tiempo con botón derecho hostia esto es bueno no me fío de esta sala siempre puede haber algo secreto vale aquí no voy a poder hacer nada no tengo llave la he gastado pero bueno vamos a volver a hacer el desafío a ver qué qué es lo peor que puede pasar pero necesito vida eventualmente míralo oh dios que lagazo no es el momento aparecen enemigos más chungos ha aparecido un tío que ha explotado ¿y qué es eso de ahí? deja de intentar congelar que yo también se congela hostias no sabía que se pueden hacer tres veces esto cambia mucho las cosas azote mental me da una habilidad el sombrero pero es que mi sombrero me da velocidad y me gusta mi velocidad gracias aunque es posible que solamente me dé la capacidad de sprintar que casi nunca utilizo pero da igual me gusta demasiado mi velocidad no puedo no puedo pajarico necesito un chute de vida y puede que una llave dámelo todo soy rico joder soy asquerosamente rico vamos a por el cofre que demonios más ventajas es más mejor como siempre decía mi abuela vámonos y congelar no lo usaré jamás pero solamente para el jefe si solamente mis botas no estuvieran tan asquerosamente chetas más velocidad y más podría tener más velocidad aún pero mis botas de los enemigos se mueren simplemente por existir ¿sabes? no puedo no puedo rechazar no puedo quitármelo las botas se me han quedado pegadas a la piel son parte de mí pero estoy malgastando llaves como si fueran gratis ¿sabes? nada más suerte señor ¿por qué no? tío ahí hay cosas ¿dónde está la salida? ¿dónde? a ver este mapa me está engañando ¿no? se supone que hay algo ahí wow estoy ciego no quiere decir que está en el centro de la sala vale que bien congelo madre de dios lo más patético del mundo menos mal que tengo armadura he hecho todo al revés no he esquivado he intentado congelar el pilar lo he hecho todo súper bien y eso que ahora con el aumento de daño la verdad es que el semi jefe ese no tiene dos hostias no sé orientarme vámonos toca jefe ya no puedo retrasarlo más aunque quisiera pero por otra parte cambio de música y por otra parte cobrar como un desgraciado podría hacer el nivel 3 del desafío pero he pensado que no ¿por qué no apareció el herrero ahora que tenía dinero y llaves y cosas vamos hola ¿qué opinas de la congelación? mis botas están explotando sus proyectiles sin que yo haga nada dios que chetos no sé qué tengo que hacer congélate perdón que se me olvida que es una cosa un momento qué combo más cheto de habilidades señora congelarlo y que el tiempo lo mate ¿más daño? sí ¿por qué no? pero eso quiere decir que la ventaja que me dio el otro jefe fue aleatoria también pues nada fácil ¿qué juego más fácil? no entiendo como antes nueva canción nuevas músicas nuevo estilo de mapa un poco lenta no sé yo más velocidad siempre es más mejor desafío para empezar sin habernos hecho la música todavía apoyo cuéntame tus secretos más habilidad más habilidad 7 de dinero no sé si merece la pena y llaves tengo la verdad es que damos a pocioncitas me quedo como estoy dale al desafío no luego luego vuelvo y lo hago no os preocupéis aunque el nivel 1 del desafío sí que debería poder vale no es complicado el ritmo es más o menos el de siempre para dos de vida me ha merecido la pena eso estoy seguro de que no una llave me has pedido si lo sé no te hago caso dos llaves tú para qué sirves hemos sido engañados hemos sido engañados me han estafado vilmente los enemigos tienen partes débiles si me lo imagino el problema es que apuntar con todo lo grande que es el símbolo de apuntar que además tiene el ritmo ahí que además está el estilo este gráfico que es un poco desorientante mira disparo en su dirección general a los enemigos no te voy a mentir no apunto aparte ser pedíficas además mis botas no les hace falta apuntar y además hay que disparar en el ritmo y además hay que recargar en el ritmo y no morir y eso putos putos mosquitos menos mal que ya la estoy liando para otra vez otra vez los niveles dos me parece hay enemigos que tienen ataques que en la interfaz me está diciendo que los esquive y no me está dando cuenta porque no congelo a nadie nunca ahora tengo un botón más que utilizar y es demasiado para mí porque me acerco al escorpión que esperaba conseguir dos desafíos y ya está tres es mucho pero solamente el tercero sea bueno la recompensa hemos venido a jugar pero es que este nivel es nuevo mira que bonito bueno bonito la verdad es que es un poco marrón triste pero un poco marrón cagueta también no te voy a mentir ¿sabes de qué me he dado cuenta? cuando estás subiendo una cuesta la inercia hace que salte más y cuando estoy bajando una cuesta hace que salte más hacia adelante me pregunto si podré llegar a sitios utilizando eso pero bueno hemos venido a jugar todavía estoy con la primera pistola me han puesto semi-jefes tú tienes que morir rápido ¡ah! tío congela ¿dónde está mi ritmo? he perdido el ritmo en el peor momento voy a disparar al tío ese que está disparando ahí a cascoporo clic 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 lo podía haber hecho si solamente hubiera disparado al tonto del comefuegos este que es el que me ha matado y voy a centrarme en ese tu arma no funciona ¡no! también otra arma mejor tampoco hubiera pasado nada he perdido el ritmo en el peor sitio pero hemos aguantado 20 minutos ya es más que ¿cómo serán las dificultades más difíciles? como voy a cambiar de juego dentro de pongámosle 20 minutos un poco más a lo mejor ¿qué es lo peor que puede pasar? oye no he desbloqueado si he desbloqueado personajes ¿cuándo me han avisado de esto? ¿y qué habilidad tienes? esquivar también para empezar imagino que luego aprenderás distinto personaje aprenderá distintas habilidades con distintos pergaminos de esos tienes que derrotar a los jefes o superar ciertos niveles para desbloquear a los distintos personajes entiendo y a veces en difícil esta fuente ah vale se llama ODR no se llama el personaje DDR ¿verdad? porque si no oh dios un enano guardando 100 monedas en el banco desbloquea uno de los enanos del banco esos a un gerbo de estos guarda 100 monedas en el plato ¿en qué plato? ¿qué plato? ¿de qué estás hablando? hay cosas que todavía no he visto y gasta mucho dinero en la armería guay y supera el juego con este personaje para desbloquear pero el personaje no va a ser pero vamos a ver a este personaje que no sé qué cambiará con respecto al primer personaje supongo su arma inicial y lo voy a poner en difícil a ver a ver a ver qué cambia pero volvemos a Asgard a volver a la música de siempre por favor y al primer jefe lo superé un poco de casualidad o sea que realmente no sé qué tengo que hacer bien bien para matarlo ¿qué forma de disparar es esa mía el arma como la mando para el lado? ¿toda mi vida es temporal? ¿no puedo recuperar vida? tengo 150 de vida para empezar oh dios mío no me jodas oh el revólver este va a ser un porculo tengo que recargar las balas una por una por una y una vez que he empezado a recargar no vale puedo cortar la recarga a medio vale por cierto las balas abajo aparecen en amarillo no sé si es que me está avisando de que tengo pocas balas o es que a lo mejor hacen daño crítico o algo así que podría ser una mecánica en alguna de las pistolas sprintar más plano elevado más cuesta estoy seguro que puedo llegar a algún sitio ahora corriendo este revólver va a costar llave maestra sí por qué no creo que puedo abrir todos los cofres que me pidan llaves en la primera sala creo que me han dado algo cheto nada más empezar sin querer hostia hay enemigos más avanzados para empezar el tonto que congela en este mundo no aparecía parece que tiene más rango el revólver que la pistola normal también te voy a decir y seguramente más daño pero mientras no cobremos escaleras tengo una llave maestra creo que puedo abrir cualquier cosa que me pida llave hola es el enemigo creo que he cambiado de nivel a algo secreto sin querer seguro que esto es chungo me meto donde no me llaman por favor dejarme salir tengo una llave maestra puedo abrir cualquier cofre que oscuro está esto dios la llave maestra está rota me encanta siento que he tenido mucha folla al principio a ver si lo he de vino sois los mismos enemigos del primer mundo pero en rojo esos huevos van a generar bichos donde están mis botas de hacer daño en área porque si he perdido mi 150 de vida ahora solo tengo 100 para siempre tengo vida temporal eso es lo peor del mundo en cuanto la cagas una vez la cagas forever la tienda básicamente no sirve de nada pero bueno por lo menos no estamos atajados en el primer nivel aunque esto ha sido un poco en contra de mi voluntad que ritmo ni que ritmo que es eso de ahí arriba y por qué lo quiero como llego hasta ahí déjame ven a mí como se desbloquea el personaje que vuela habéis dicho hay demasiadas cosas que me encantan ahí pídeme llaves pídeme llaves pídeme llaves no más daño es más mejor mejora general mejora general es mejora general aumento de velocidad de alcance esas botas son las que no cogí antes eco de sus ataques suena bien sabía yo que no iba a poder coger todas pero eco de tus ataques suena atacas dos veces cada vez que atacas o que el ataque rebota o algo así no puede ser mala cosa no sé qué hacen esos enemigos pero siento que están parando mis ataques voy a ir un poco más cauteloso que en la otra partida mira cuántas cosas para el tonto que vuela quiero ser el tonto que vuela en todos los niveles hay algo esto es el desafío no sé si tengo cuerpo para desafío pero qué me ha hecho qué me ha hecho qué me ha hecho voy a morir evitado me queda un toque me queda un toque pero tengo super llave aunque aquí no hace falta blindaje ya a estas alturas el blindaje no hace nada me queda un toque hola no tendrá usted salud para mí esta escopeta parece distinta a la primera escopeta que compramos no tengo bueno si tengo dinero no me acostumbré a la escopeta no te voy a mentir y el revólver tiene más alcance que la escopeta con diferencia no acercarme a los enemigos es malo para mi salud en este momento y no se lo que hace el eco es el ¿sabes qué? la armadura me ha salvado la vida tengo 10 de vida me ha llegado a atacar un ataque de esos autos ahí que hay que esquivar pero es que nunca me fijo en la interfaz ese donde lo tengo que esquivar que chungo la verdad es que seguramente que los enemigos en modo difícil sean más difíciles si no tuviera vida temporal y me hubiera conseguido algo de vida por ahí podríamos haber llegado más o menos lejos yo creo la llave esa maestra nos hubiera desbloqueado un montón de cofres de forma gratuita y un millón de ventajas hubiera estado super cheto si no justo lo hubiera puesto en difícil con la vida temporal que parece bastante bastante difícil la combinación he pensado que no creo que con un primer vistazo está bien he avanzado hasta el tercer mundo eventualmente aunque me ha costado un huevo no quiero repetir otra partida porque entonces seguro que voy a morir en el primer mundo y va a ser muy patético y demostraría que no he aprendido absolutamente nada en la hora y pico que llevamos jugando a esto así que y si pasamos a Pokémon ¿qué pasa? no pasa nada ¿no? a lo mejor vuelvo algún otro día pero ya digo no soy mucho de roguelike mola de vez en cuando decir oh dios mira que ventaja me han dado mira que efecto más guay y todo eso pero lo malo es que repites el primer nivel 300 millones de trillones de veces por mucho que sea generado aleatoriamente al final siempre es lo mismo quieras que no el eco era una segunda bala autoim si la primera impacta esa mierda mola es daño doble básicamente no eran malas ventajas las que tenía pero bueno a lo mejor vuelvo a jugar a esto algún día no lo sé puede si no tal vez quién sabe mañana es viernes así que jugaré alguna otra cosa aunque bueno mañana no se va a hacer live stream porque el problema de tener que hacer de hacer dos live streams el mismo día tengo el doble de vídeos que pueden corromperse que puede que tengo que subir y luego youtube dice ah pues no lo voy a poner en calidad hd doble de problemas pero bueno que estoy un poquito liado así que necesito un tiempo para arreglar algunas cosas de los vídeos últimos pero por lo demás y además que es diciembre que es un mes complicado pero seguramente el próximo día quiero probar un juego que se llama going medieval que es un constructor de ciudades rollo medieval evidentemente pero puede que volvamos al heavy metal este angelical que raro que seamos nosotros los ángeles heavy metal pero vale ok porque no bueno y el bicho este que también podemos coger sabes el chimpocomón este pero vale tengo que jugar con este bicho tiene que ser entretenido nos vemos se acabó adiós hasta otro día puede que mañana puede que pasara adiós chimpocomón 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 Gracias por ver el video.